Hola, soy el doctor Eugenio Mulero-Portella. Soy cirujano cardiovascular y toráxico. Hice mis estudios de medicina en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. De ahí hice cirugía general y luego hice mi subespecialidad en Newark, Beth Israel Medical Center en New Jersey. Llevo en mi práctica privada un poco más de 25 años haciendo casos de cirugía de corazón, cirugía cardíaca, cirugía cardiovascular, cirugía toráxica, en muchas de las condiciones que afectan esas subespecialidades. Yo entré en la carrera de cirugía gracias a un jefe de cirugía que me llamó para hacer la residencia de cirugía, porque en realidad yo no iba en esa línea. Yo no pensaba ser cirujano. Digo que fue Dios que puso eso en mi camino. Igualmente fue para la cirugía cardiovascular. Un gran amigo mío que es cirujano cardiovascular, que de hecho es cirujano cardiovascular en Puerto Rico y él fue el que me llamó para que empezara en el programa y así inicié mi carrera. Cuando nosotros, y me refiero a mí, a mi esposa, a mis hijas, estábamos tomando la decisión de qué íbamos a hacer luego de terminar cirugía general. Pues fueron unos días bien chéveres, ¿verdad? Porque estamos en esa incertidumbre. Ya teníamos, de hecho, un contrato bien bueno para hacer cirugía general con unos cirujanos en Puerto Rico. Y ese mismo día que estábamos todos así pidiéndole dirección al Señor, pues sonó el teléfono de mi gran amigo Orlando López de Victoria, mi hermano, que estaba en Newark, Beth Israel, y él me llama y así mismo me pregunta, como te estoy diciendo ahora, mulero, ¿quieres ser cirujano cardiovascular? Y si quieres, si quieres, ven para acá este fin de semana. Y así fuimos, fuimos el fin de semana y ya el próximo mes estábamos en el programa. Uno de los retos que he tenido aquí en Puerto Rico en términos de la cirugía cardiovascular es la gran variedad, ¿verdad? En la enfermedad coronaria, por la alta incidencia que tenemos en pacientes diabéticos. Y el poder manejar esa condición de la enfermedad coronaria es totalmente diferente a lo que se practica en los Estados Unidos en nuestro programa de residencia porque no hay tantos diabéticos allá. Aquí la enfermedad es mucho más avanzada y es un challenge, es un challenge para cualquier cirujano cardiovascular que quiera tener éxito en la enfermedad coronaria. La misma situación que me ha ayudado a superarme en la enfermedad coronaria, aprender nuevas técnicas de cómo remover la vena y causar el menos insulto posible en la cirugía del paciente para que los pacientes salgan bien, pues nos ha dado unos excelentes resultados, sobre todo en la cirugía de coronaria y sobre todo en pacientes diabéticos y casos bien complicados de alto riesgo. Pues hemos podido tener éxito operándolos, ¿verdad? Y los pacientes salen bien y agradecidos, ¿verdad? Y lo mismo ha sido en otros asuntos de la especialidad como en la cirugía toráxica, ¿verdad? Que hemos hecho muchos casos de cirugía toráxica complicados, de alto riesgo, que no los hacen en todas partes. Son casitos que nos refieren, vienen desde... nosotros operamos pacientes de todas partes de la isla. Hemos tenido muchos casos bien interesantes y pacientes que han sido después hasta parte de nosotros, ¿verdad? Hemos desarrollado una buena amistad. Recuerdo con cariño un paciente que operamos, yo recién llegado, hace como 20 años, tenía un tumor bien avanzado en el mediastino y era un tumor que invadía el mediastino y el pulmón. Tuvimos que sacarlo completo, un paciente joven. Y quince años después todavía el paciente estaba vivo, agradecido, bien activo, pero ya estaba... ya estaba en la edad de que lo atacara la enfermedad coronaria por las otras condiciones y tuve que volverlo a operar por otra razón también. Salió nuevamente bien y está muy bien y bien agradecido. La práctica de nosotros ha evolucionado mucho. Yo te diría que han habido muchos avances en la cirugía cardiovascular. La mortalidad y la morbilidad, los riesgos de complicaciones, pues son cada vez menos. No es que no existan. El médico que te diga que esto no existe, estaría mal. Esto sí puede existir complicaciones inherentes del procedimiento, no son culpa del cirujano. La morbilidad y la mortalidad ha mejorado muchísimo. Estamos bien contentos con eso, porque estamos competitivos con los mejores centros de los Estados Unidos, ¿verdad? Aparte de eso, pues la experiencia que nos ha dado estos más de 20 años operando pacientes, pues nos permite ir a casos más complejos, ¿verdad? Con mayor seguridad de que las cosas pueden salir bien. De la misma manera, pues también sabemos cuáles pacientes no debemos ser tan agresivos, ¿verdad? Y así también eso se transmite a todo el team, todo el equipo. Hemos logrado entrenar personal nuevo, muy competitivo y eficiente y que nos ayuda al 100% en toda esta tarea. Los pacientes en Puerto Rico de hace 20, más de 20 años para acá, cada vez están más complejos, están más complejos. Los pacientes más jóvenes, una enfermedad que antes atacaba a personas por encima de los 70, la edad promedio era 60 y algo, 70. Ahora cada vez vemos pacientes en los 40, 50 años diabéticos con más complicaciones, no solamente las coronarias, pero sino con otras complicaciones dentro de las condiciones médicas, como los riñones, ¿verdad? Y pues también tenemos la situación que las coronarias pues llegan más complicadas, sobre todo ahora con la situación de la pandemia. Pacientes que se han quedado en la casa o pacientes que se han desviado por unas rutas de screening en sala de emergencia pensando que es algo relacionado con el COVID, cuando en realidad estamos bregando con la enfermedad coronaria, tiene un infarto y luego pues nos dificultan un poquito más las cosas para nosotros y para ellos mismos, ¿verdad? Así que la población es cada vez más difícil, más difícil en el tratamiento, pero hemos ido creciendo a la par con eso y hemos podido tener éxito en la cirugía. Durante la pandemia del COVID hemos seguido trabajando, nosotros hemos corrido unos sistemas paralelos en el hospital, donde los pacientes de los pacientes de los pacientes de los pacientes del hospital y todos tienen pruebas del COVID, ¿verdad? Los que vamos a llevar a cardiovascular y gracias a Dios no hemos tenido un solo paciente que se haya contagiado con el COVID durante el proceso de perioperatorio de la cirugía o después de la cirugía intensivo, no hemos tenido esa situación. En Mayagüe Medical Center hemos tenido una situación bien peculiar porque existen muchos hospitales en el área oeste y yo te diría que van desde el sur, noroeste, ¿verdad? Suroeste y noroeste que tienen unas necesidades en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular que ellos pueden ofrecer hasta cierto punto. Por ejemplo, hay hospitales que hacen cateterismo pero no tienen las facilidades de cirugía y nosotros hemos hecho buenas relaciones, muy buenas relaciones con estos hospitales y estamos recibiendo pacientes desde el sur, del norte y hasta del este de Puerto Rico. Estamos proveyendo todos esos servicios que no los tienen disponibles en sus facilidades. Uno de los avances que hemos tenido que ya llevamos tiempo haciéndolo ha sido en la remoción endoscópica de las venas, de las piernas y desde que empezamos a hacer eso pues nos dimos cuenta que era un beneficio para los pacientes, sobre todo para los pacientes diabéticos. Las incisiones esas largas o las múltiples incisiones en las piernas les causa muchas complicaciones desde el dolor, sangrado, infecciones y la manera endoscópica de lo cual nosotros fuimos pioneros en Puerto Rico, ¿verdad? Debe ser el gol standard. Debe ser la forma de hacerlo. Nosotros en Mayowa Medical Center pues estamos haciéndolo de esa manera. El doctor García Rinaldi fue buen amigo mío, siempre lo llevamos muy bien, muy bien y de hecho si tú quieres saber la verdad del programa que el doctor García Rinaldi estuvo dirigiendo y que ahora yo dirijo. Este programa se inició en otro hospital, en el hospital de distrito en Ponce y yo fui el fundador de ese hospital allá hace, no sé, 20 años atrás y entonces es que pasa a Mayagüez, yo me quedo allá en otros hospitales, pero entonces por las decisiones, ¿verdad? Y los caminos que nos dirige el Señor, pues vuelvo yo otra vez y regreso acá y pude compartir con él a mi regreso acá y él muy gentilmente me pasó la dirección y estuvimos compartiendo varias semanitas hasta que lamentablemente pues él falleció, buen hombre, hizo mucha, 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 mucha cirugía, ¿verdad? Ayudó a muchas personas. Nosotros cogimos eso de donde él lo dejó y lo hemos reestructurado, ¿verdad? Y lo estamos llevando, lo estamos tratando de llevar a otro nivel. ¡Gracias!